Comando Elite Comando Elite fue un proyecto muy exigente. Tenía una partitura que de verdad exigía y demandaba muchísimo trabajo porque estábamos haciendo la música de todos los episodios y en total fueron 84. Para el tema principal tenía muy claro que teníamos que hacer algo que tuviese la relevancia que la serie tenía, una serie de acción trepidante, llena de mucha energía y mucho suspenso y mucha tensión constantemente. Utilizamos básicamente la composición de la orquesta completa. Grabamos en el auditorio de la Universidad Jorge Tadio Lozano con 80 músicos de la Sinfónica Nacional de Colombia. Es básicamente una música muy rítmica que expone un tema muy heroico, muy épico. que tiene una parte intermedia donde de alguna manera se desarrollan pequeños matices de lo que luego en la serie vamos a encontrar como el romance y las escenas muy sentimentales de los personajes, el vínculo que existe de relación que empieza a desarrollarse entre ellos y luego volvemos nuevamente a esta sección como trepidante y rítmica que finaliza pues básicamente con mucha mucha fuerza. Música Música